Desde el principio cuando te necesité Desde el momento cuando la mirada se... Desde ese día cuando sola me encontraba Cuando tu mirada en mí se fue a poner Supe que me amabas, pero entendí Que supe que buscabas más de mí Que mucho tiempo me esperaste y no llegué Supe que me amabas, aunque huí De lejos de tu casa yo me fui Y con un beso y con amor me regalaste tu perdón Y estoy aquí Y cuando lejos me encontraba te sentí Sabía que entonces me cuidabas Y te oí como un susurro Fue tu voz en el silencio Cada día me atraías hacia ti Y supe que me amabas, pero entendí Y supe que buscabas más de mí Que mucho tiempo me esperaste y no llegué Y supe que me amabas, aunque huí Y supe que me amabas, aunque huí Lejos de tu casa yo me fui Y con un beso y con amor me regalaste tu perdón Y supe que me amabas, aunque huí Y supe que me amabas, aunque huí No entendí Y supe que buscabas más de mí Y supe que buscabas más de mí Y mucho tiempo me esperaste y no llegué No, supe que me amabas Aunque huí Lejos de tu casa Y yo me fui Y con un beso y con amor Me regalaste tu perdón Y estoy aquí Y estoy aquí Mi dulce Señor Estoy aquí Amado Salvador Estoy aquí Estoy aquí Amado Salvador Abro el corazón Y las ventanas Cuando empieza la mañana Por si quieres hoy venir Eres como el viento que no avisa Cuando sopla y trae la brisa Ven y sopla sobre mí Y mi corazón vuelve a latir Y se renueva Si estás aquí Y mi corazón vela por ti Porque te espera Vuelve a venir Espíritu de Dios Ven a mi vida Como lluvia que tardó Como lluvia que tardó Y al desierto vida dio Desciende sobre mí Como la brisa Que destile sobre mí Tu poder en mí Tu poder en mí Has fluido Abro el corazón Y las ventanas Y las ventanas Cuando empieza la mañana Por si quieres hoy venir Eres como el viento que no avisa Cuando sopla y trae la brisa Ven y sopla sobre mí Y mi corazón vuelve a latir Y se renueva Si estás aquí Y mi corazón vela por ti Porque te espera Vuelve a venir Espíritu de Dios Ven a mi vida Como lluvia que tardó Y al desierto vida dio Desciende sobre mí Como la brisa Que destile sobre mí Tu poder en mí Has fluido Levanta tus manos Levanta tus manos Y canta el Espíritu de Dios Espíritu de Dios Ven a mi vida Como lluvia que tardó Y al desierto Y al desierto vida dio Y al desierto vida dio Desciende sobre mí Desciende sobre mí Como la brisa Desciende sobre mí Como la brisa que destile sobre mí Tu poder en mí Tu poder en mí Has fluido Desciende sobre mí Y al desierto vida dio Sabes Sabes Tengo tanto Y al desierto vida Y al desierto vida Y al desierto vida Y al desierto vida Rebozando tu vida Y todo tu lugar Llama a mí Llama a mí Que yo te responderé Te mostraré Te mostraré Cosas grandes Hoy Búscame Así con todo el corazón Hay tanto para darte Nunca te presentes Con las manos Llenas de nada Trae De mañana Tu alabanza Con toda sinceridad Y abriré ventanas En medio de los cielos Y caerá la lluvia Rebozando tu vida Y todo tu lugar Llama a mí Que yo te responderé Te mostraré Cosas grandes Hoy Búscame Así con todo el corazón Hay tanto para darte Hoy Hoy Tanto para darte Hoy 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 Llama a mí Llama a mí Que yo te responderé Te mostraré Cosas grandes Hoy Cosas grandes Cosas grandes Así con todo el corazón Hay tanto para darte Hay tanto para darte Hoy 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 Música Antes de ti no había razón, no había nada sin ti No había canción en mi corazón, no había nada de mí Después de tanto buscarlo lo ayer En mi corazón encontré ese lugar Y eres todo lo que quiero, luz a mi alma Todo lo que necesito, llenas mi espacio Eres mi vida, mi todo, eres lo que quiero para mí Y en ti encontré la razón de mi existir Música Antes de ti, si yo viví, no había nada en mí Sin mi ilusión, en mi corazón no había nada sin ti Después de tanto buscarlo lo ayer Mi corazón encontré ese lugar Eres todo lo que quiero, luz a mi alma Todo lo que necesito, llenas mi espacio Eres mi vida, mi todo, eres lo que quiero para mí Y en ti, si yo viví, no había nada sin ti Y en ti encontré la razón de mi existir Y en ti encontré la razón de mi existir Eres mi vida, eres mi todo, eres mi anhelo La razón de mi existir Eres el brillo de mis ojos, claridad Lo que a mi mente trae descanso y libertad Guardo silencio y puedo oír en mi interior Guardo silencio y puedo oír en mi interior Esas palabras que me dicen tú Yo soy solo tú Solo tú Eres el brillo de mis ojos, claridad Lo que a mi mente trae descanso y libertad Guardo silencio y puedo oír en mi interior Terror Esas palabras que me dicen tú Yo soy solo tú Solo tú Eres el agua que quita mi sed Que me refresca y me restaura otra vez El que me llena, el que me llena me da buenitud Me va descalos y me muestra la luz El camino a seguir si es que quiero vivir otra vez Solo tú Solo tú Solo tú Eres el dueño de mi vida, eres mi paz El que completa cada sueño, el que completa cada sueño, cada plan El que me llena me da buen día, eres mi vida, eres mi amor El que me llena me da buenitud Me va descalmoso y me muestra luz el camino así Si es que quiero vivir otra vez Solo tú Solo tú Solo tú Solo tú Había escuchado ya de ese hombre que ayer Cruzó temprano por este lugar Sanando a los enfermos y regalando libertad Hacia aquellos que cautivos están Por favor díganme si él volverá a cruzar A qué hora será Necesito verme ya Quiero mirar a ese Jesús Sé que mi vida cambiará Confirmaré Que con solo una palabra Que de su aliento salga Mi vida entera libre quedará Y sabré Que con pronunciar su nombre A mi clamor Él responde Diciendo Hijo mío Aquí estoy Yo soy real Ahora Ahora ya no es igual Antes solo escuché Más ahora Mis ojos Lo ven No me quiero apartar De su presencia nunca más Porque en él encuentro seguridad Ahora Él quiere cruzar Por donde estás A tu puerta tocará Andela contigo cenar Y tu vida nunca será igual Confirmarás Confirmarás Que con solo una palabra Que de su aliento salga Tu vida entera libre quedará Y sabrás Que con pronunciar su nombre A tu clamor Él responde Diciendo Diciendo Hijo mío Diciendo Diciendo Aquí estoy Diciendo Hijo mío Confirmaré Que con solo una palabra Que de su aliento salga Tu vida entera libre quedará Y sabré Que con pronunciar su nombre Con mi clamor Hoy responde Diciendo Hijo mío Diciendo Aquí estoy Yo soy real Hijo mío GLI handed Hasido largo el viaje pero al fin llegué from seiけて La luz llegó a mis ojos aunque lo dudé Fueron muchos valles de inseguridad Los que crucé Fueron muchos días de tanto duda Pero al fin llegué Llegué a entender Que para esta hora he llegado Para este tiempo nací En sus propósitos eternos yo me vi Para esta hora he llegado Aunque me ha costado creer Entre sus planes para hoy Me encontré Y nunca imaginé que dentro de su amor Y dentro de sus planes me encontrará yo Fueron muchas veces que la timidez Me lo impidió Fueron muchos días de tanto duda Pero al fin llegué Que para esta hora he llegado Para este tiempo nací En sus propósitos eternos yo me vi Que para esta hora he llegado Que para esta hora he llegado Aunque me ha costado creer En sus propósitos eternos En sus propósitos eternos yo me vi Para esta hora he llegado Aunque me ha costado creer Aunque me ha costado creer Entre sus planes para hoy Me encontré Que para esta hora he llegado Y en sus propósitos eternos yo me vi Que para esta hora he llegado Y en sus propósitos eternos yo me vi No quiero perder Las cosas que me quedan por hacer Las cosas que me quedan por vivir en ti No quiero olvidar Las cosas que planeaste para mí Los sueños que me diste lograré por ti No tienes que buscar a nadie más Yo quiero ir Aquí está mi tiempo Aquí están mis horas Aquí estoy yo Mi vida es para ti Y en ti la quiero yo invertir Aquí están mis manos Aquí está mi voz Aquí estoy yo Aquí estoy yo Listo quiero estar Los dones que me diste voy a usar Los años que me has dado Viviré por ti Voy a conquistar La tierra que me diste Y sin dudar Haré lo que me pidas Viviré Por ti No tienes que buscar a nadie más Yo quiero ir Aquí está mi tiempo Aquí están mis horas Aquí están mis horas Aquí están mis horas Aquí estoy yo Aquí estoy yo Aquí estoy yo Mi vida es para ti Y en ti la quiero yo invertir Aquí están mis manos Aquí están mis manos Aquí están mi voz Aquí estoy yo Aquí estoy yo No tienes que buscar a nadie más Yo quiero ir Aquí están mis manos Aquí están mis horas Aquí están mis horas Aquí estoy yo Aquí estoy yo Mi vida es para ti Y en ti la quiero yo invertir Aquí están mis manos Aquí están mis manos Aquí están mi voz Aquí estoy yo Aquí estoy yo Aquí estoy yo Aquí soy yo Quiero estar en comunión y habitar donde tú estás Conocer más de tu corazón Y contigo caminar, cada instante disfrutar Aprender a escucharte más Jesús, en tu hogar yo quiero estar Y vaciar mi humanidad Para ser lleno de tu santidad Jesús, en tu hogar yo quiero estar Y vaciar mi humanidad Para ser lleno de tu santidad Solo quiero caminar en tu luz y tu verdad Y cumplir así tu voluntad Y contigo platicar, tus palabras disfrutar Aprender a escucharte más Jesús, en tu hogar yo quiero estar Y vaciar mi humanidad Para ser lleno de tu santidad Jesús, en tu hogar yo quiero estar Y vaciar mi humanidad Para ser lleno de tu santidad Voy a cubrirme con tu amor Voy a envolverme en tu paz Quiero invitar tu santidad Y en tu refugio descansar Y en tu refugio descansar Y en tu presencia despertar Ser transformado en tu verdad Para ser lleno de tu santidad Para ser lleno de tu santidad Jesús, en tu hogar yo quiero estar Jesús, en tu hogar yo quiero estar Y vaciar mi humanidad Para ser lleno de tu santidad Jesús, en tu hogar yo quiero estar Y vaciar mi humanidad Para ser lleno de tu santidad Para ser lleno de tu santidad Para ser lleno de tu santidad Que ahora sonrío al caminar Que ya no detengo de cantar Es lo que de mi oirás Que no te sorprendas si me ves Después de lo que pasó ayer Soy una alma en libertad Antes yo cancé la fe En tristeza caminé Pues ahora puedo ver La lucha que me dio la fe Lo que antes difícil fue No se hizo realidad Desde que mi corazón la herida Desde que mi corazón la herida Un alma en libertad Que puede extender sus alas y volar Que brilla como luz en la oscuridad Y en el corazón sintiendo esa paz Que pudo encontrar una mal libertad Que anhela hoy gritarlo con sinceridad Que solo en la cruz fue donde pudo hallar Pasó para la vida poder continuar Y el significado de amar Y el significado de amar Pero acércate a mí Que hoy te haré feliz Antes yo cancé la fe En tristeza caminé Pues ahora puedo ver La lucha que me dio la fe Lo que antes difícil fue No se hizo realidad Desde que mi corazón la herida Un alma en libertad Un alma en libertad Que puede extender sus alas y volar Y volar Que brilla como luz en la oscuridad Y en el corazón sintiendo esa paz Que pudo encontrar una mal libertad Que anhela hoy gritarlo con sinceridad Que solo en la cruz fue donde pudo hallar Pasó para la vida poder continuar Y el significado de amar Un alma en libertad Un alma en libertad Que puede extender sus alas y volar Que brilla como luz en la oscuridad Y en el corazón sintiendo esa paz Que pudo encontrar una mal libertad Un alma en libertad Que anhela hoy gritarlo con sinceridad Que solo en la cruz fue donde pudo hallar Pasó para la vida poder continuar Y el significado de amar ¡Oh! Gracias por ver el video. Quiero respirar el aire de tu casa, disfrutar de tu fragancia y llenarme de ti. Quiero en tu presencia estar todos los días y llenarte de alegría en tu jardín. Quiero estar tan cerca que te pueda respirar y un solo latido pueda yo escuchar. Quiero estar tan cerca que te pueda yo tocar y que tu pureza pueda yo imitar. Quiero ser tu amigo, quiero estar contigo. Quiero navegar el mar de tu mirada y saber que no habrá nada que me aparte de ti. Quiero caminar siguiéndote los pasos y aprender en tu regazo lo que esperas de mí. Quiero estar tan cerca que te pueda respirar y un solo latido pueda yo escuchar. Quiero estar tan cerca que te pueda yo tocar y que tu pureza pueda yo imitar. Quiero ser tu amigo, quiero estar contigo. Quiero ser tu amigo, quiero estar tan cerca que te pueda respirar y un solo latido pueda yo escuchar. Quiero estar tan cerca que te pueda yo escuchar. Quiero estar tan cerca que te pueda yo tocar y que tu pureza pueda yo imitar. Quiero ser tu amigo, quiero estar contigo. Quiero estar tan cerca que te pueda respirar Y un solo latido pueda yo escuchar Quiero estar tan cerca que te pueda yo tocar Y que tu pureza pueda yo invitar Quiero ser tu amigo, quiero estar contigo Quiero estar contigo Quiero estar contigo Quiero estar contigo Conocerte, caminar y obedecerte Y vivir por ti Es una aventura estar contigo En caminar y ser tu amigo Y vivir por ti Es una aventura cada día Si te tengo a ti Si te tengo a ti Es una aventura El mar puedo cruzar Camino sobre el agua Si tú conmigo vas Es una aventura Es una aventura Y seguir a ti Y seguir a ti Es una aventura El mar puedo cruzar El mar puedo cruzar Camino sobre el agua Si tú conmigo Si tú conmigo vas Es una aventura Es una aventura Es una aventura Si tú conmigo Si tú conmigo Cúbreme Cúbreme Abrázame Y escóndeme bajo tus alas Oh Señor Cúbreme 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 Abrázame Y escóndeme bajo tus alas Oh Señor Señor, no me dejes ir, deja que sienta de tu gracia y de tu amor. Cuando en las noches me inunda el temor y siento que la soledad se apoderó de mí. Y cuando siento que es poco mi valor, es mi temor, es mi inseguridad. Es cuando más te anhelo, es cuando más yo necesito Oír tu dulce voz, diciendo que yo estoy aquí. Júbreme, abrázame y escóndeme bajo tu sal razón, Señor. Júbreme, abrázame y escóndeme bajo tu sal razón, Señor. Señor, no me dejes ir, deja que sienta de tu gracia y de tu amor. Cuando en las noches me inunda el temor Y siento que la soledad se apoderó de mí. Y cuando siento que es poco mi valor, es mi temor, es mi inseguridad. Es cuando más te anhelo, es cuando más yo necesito Oír tu dulce voz, diciendo que yo estoy aquí. Júbreme, abrázame y escóndeme bajo tu sal razón, Señor. Júbreme, abrázame y escóndeme bajo tu sal razón, Señor. Júbreme, abrázame y escóndeme bajo tu sal razón, Señor. Júbreme, abrázame y escóndeme bajo tu sal razón, Señor. Júbreme, abrázame y escóndeme bajo tu sal razón, Señor. Júbreme, abrázame y escóndeme bajo tu sal razón, Señor. Júbreme, abrázame y escóndeme bajo tu sal razón, Señor. Júbreme, abrázame y escóndeme bajo tu sal razón, Señor. Júbreme, abrázame y escóndeme bajo tu sal razón, Señor. Júbreme, abrázame y escóndeme bajo tu sal razón, Señor. Júbreme, abrázame y escóndeme bajo tu sal razón, Señor. Júbreme, abrázame y escóndeme bajo tu sal razón, Señor. Júbreme, abrázame y escóndeme bajo tu sal razón, Señor. Oh, Jesús, es mi deseo. Júbreme, abrázame y escóndeme bajo tu sal razón, Señor. Júbreme, abrázame y escóndeme bajo tu sal razón, Señor. Son para ti, mi respiración, mi voz son para ti Mis anhelos y mi amor son para ti Son para ti, esas fuerzas que me has dado, la porción que me ha tocado Son para ti, son para ti Mi respiración y mi voz son para ti Mis anhelos y mi amor son para ti Son para ti Esas fuerzas que me has dado La porción que me has tocado Son para ti Son para ti, de nadie más Lo que me has dado no malgastaré Son para ti, mi corazón Mis emociones, todo lo que son Quiero que mi vida gire alrededor de ti Quiero ser como un planeta Girando hacia ti Girando hacia ti Son para ti Mis palabras, mi emoción son para ti Mis mañanas, mi canción son para ti Son para ti Son para ti Cada paso en esta vida Cada meta que consigas son para ti Son para ti De nadie más Lo que me has dado no malgastaré Son para ti Son para ti Son para ti Mi corazón Mis emociones, todo lo que son Quiero que mi vida gire alrededor de ti Quiero ser como un planeta Girando hacia ti Girando hacia ti Girando hacia ti Son para ti Son para ti, de nadie más Lo que me has dado no malgastaré Son para ti, mi corazón Mis emociones, todo lo que son Quiero que mi vida gire alrededor de ti Quiero ser como un planeta Quiero ser como un planeta Quiero ser como un planeta Girando hacia ti Quiero ser como un planeta Girando hacia ti Cuéntale al mundo Aprovecha cada instante Háblale a alguien La verdad que te ha hecho libre Cuéntales de aquello Que jamás sentiste antes Háblales de aquel Que ha venido para darles Su amor Quiero ser como un planeta 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.